Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes y, por supuesto, para hablarles de temas políticos, porque hoy la oposición hizo una rueda de prensa en el Congreso de la República en donde explicó por qué solicitaron adelantar unas mociones de censura en contra de varios ministros del gobierno Petro. Lo particular acá es que hay congresistas de diferentes partidos políticos, incluso uno que, por lo menos en el papel, es de gobierno. Y vamos a hablar con ellos de inmediato. Nuestros invitados son la representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez, Julián Peinado del Partido Liberal y Óscar Villamizar del Centro Democrático. Y empiezo con usted, representante Arbeláez. ¿Por qué erradicar estas solicitudes de moción de censura? Bueno, Diego, un saludo muy especial para ti, para mis colegas que nos acompañan en este importante programa. Bueno, pues yo creo que múltiples son las razones. La verdad es que nos sobran razones para llamar a moción de censura a tres ministros en estos momentos que erradicamos. Moción de censura a distintos representantes, no solamente de la oposición, sino también de otros partidos. Y pues lo que nos lleva es que este gobierno básicamente renunció a gobernar desde hace tiempo, Diego. Y yo creo que esto es muy preocupante ante el panorama actual del país en medio de una incertidumbre donde en materia de orden público pues tenemos un país totalmente controlado por las bandas criminales, donde lo que vemos, lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en Nariño, lo que está pasando también en Arauca, en todas las zonas y en todos los territorios del país donde pues básicamente han venido teniendo ese control y ese empoderamiento las bandas criminales y sobre todo pues los grupos al margen de la ley. Y vemos un ministro de defensa. Aquí pues vale la pena aclarar que son tres mociones de censura, que es la del ministro de defensa, la ministra de la igualdad y la del ministro de minas y energía. Entonces, retomando el tema de lo que está pasando en materia de orden público, que es muy grave la situación, es de verdad alarmante. Vemos que volvemos a una situación que el país nunca pensó o que medianamente creía que estaba superada y es que volvimos a los desplazamientos, todos volvimos al reclutamiento de los menores, al reclutamiento de los grupos al margen de la ley y esto es muy grave lo que está pasando. Entonces, aquí vemos un ministro completamente ausente, desconectado, que no hace nada para fortalecer la fuerza pública, que por el contrario, cada día debilita y le ata las manos y los pies a la fuerza pública, que están como carne de cañón ante estos grupos delincuenciales y criminales. Entonces, pues bastantes razones tenemos. La situación del país hoy amerita que el ministro de defensa de explicaciones sobre lo que está pasando en todo el territorio nacional. La ministra de igualdad, pues fíjense en ustedes nomás la ejecución que tiene hasta la fecha, el 0.3% es vergonzoso. Lo que está pasando en este ministerio están dejando sin programas a las mujeres, a los jóvenes. El único programa que tiene, que está focalizando este ministerio, es el de jóvenes en paz, que le pretende pagar un millón de pesos a los jóvenes vinculados en la criminalidad, donde sin lugar a dudas aquí lo que está haciendo el gobierno es reclutando a esos jóvenes delincuentes para lograr montar su propio colectivo que logre salir a la convocatoria que está haciendo el señor presidente de la Asamblea Nacional Constituyente para buscar su reelección. Entonces, pues aquí múltiples son las razones, Diego, que tenemos para llamar a estos ministros, el del Minas y Energía, pues ni qué hablar, en estos momentos está en riesgo la soberanía energética del país. Ustedes muy bien conocen y el país conoce ese último informe de reservas que salió de hidrocarburos donde se reducen esas reservas de gas natural. Tenemos gas para seis años y sin lugar a dudas es muy importante para el país que se esté explorando porque si no nos vamos a quedar sin gas y va a haber desabastecimiento en el país y vamos a terminar dependiendo de Venezuela de un gas de menos calidad. Y todos los incumplimientos que ha venido haciendo el ministro en materia del pacto por bajar las tarifas de energía en la costa y el cual ha incumplido de manera permanente. No hay una hoja de transición clara. No hay, de hecho, hasta el momento una ruta de transición energética. Múltiples son las razones y yo creo que en este momento de la coyuntura del país amerita que estos ministros respondan y que el Congreso decida si pretende seguir que estos ministros estén atornillados en medio de tanto escándalo y tanto lo que vivimos que se quieren tramitar unas reformas viciadas por precisamente los escándalos de corrupción. Sí, representante Arbeláez, pero entonces vamos a hacer la diferenciación por carteras para que todos puedan entregar sus argumentos e ir conociendo poco a poco qué es lo que está pasando. Representante Peinado, entonces siguiendo la línea del ministro Iván Velázquez. ¿Cuáles son sus posturas? Porque vemos que hay regiones en donde hace mucho tiempo no se veían problemas de orden público y están volviendo a presentarse. Si bien es cierto, las cifras en materia de hurtos han disminuido muy poco, de manera irrisoria en las capitales, en las zonas rurales del país, se han incrementado de manera alarmante. Hemos pasado a 73 eventos de desplazamiento que generan riesgo para las comunidades. Hablando del mismo trimestre, en el año pasado, un aumento de 43 eventos más. Situación que en números es bastante significativo. Vemos además una desarticulación, una desordenación de la fuerza pública con el comandante y jefe y con el ministro de Defensa al momento de impartir las órdenes y precisamente cuando las fuerzas necesitan apoyo, pues estos apoyos no llegan sencillamente porque les da miedo actuar, porque no conocen y no hay claridad del marco jurídico que los pueda proteger en medio de la acción de protección de los ciudadanos. Y por otra parte, que creo que es un factor muy importante que estaremos discutiendo también en este importante debate, es que al igual que en otros ministerios, la ejecución del Ministerio de Defensa es bajísima. Según las cifras de la página de transparencia del Ministerio de Hacienda, hablamos de 12 puntos ya casi entrados en la mitad del año. Y cuando uno va y revisa los gastos de inversión, lo que tiene que ver con tecnología, sobre todo en un momento donde lo que se demanda son equipos para inteligencia, se ve un 0% de inversión en estos puntos tan importantes. Lo que dejan en evidencia es una desadministración en los recursos de la fuerza pública, efectivamente para lograr esas calidades de mayor inteligencia y tomar mejores decisiones, prevenir el delito, prevenir el terrorismo y actuar con prontitud. Prácticamente el ministro, quien es un buen abogado, es un mal administrador que ha dejado relegado a la fuerza pública en la década de los 80. Por eso tenemos las cifras para exponérselas a la plenaria y demostrar que así se le aprueben recursos a este gobierno, especialmente a esta cartera, son pésimos ejecutores y en un área tan estratégica para el país, en un momento tan complejo para el país, donde tenemos alertas por parte de los Estados Unidos, de Canadá, donde se suben los indicadores y se pasa a riesgo 3 y 4, que además deteriora la inversión en nuestro país, pues tiene que haber un ministro que primero le entregue las herramientas a las fuerzas, coordine la parte administrativa y entregue los equipos y las tecnologías y nuevamente logre congregar la gran central de inteligencia que se desmanteló completamente bajo los argumentos que en algún momento se hacía seguimientos a políticos de la oposición y a periodistas. Si eso pasó y se probó, pues hay que sancionar y con todo el peso de la ley erradicar este tipo de acciones de las fuerzas del Estado colombiano. Sin embargo, no podemos correr el riesgo sin quedarnos sin inteligencia militar. Este tipo de organizaciones criminales han mutado, han cambiado, ya no se ponen los uniformes camuflados, sino que andan mezclados como los campesinos, en la sociedad civil, llegan en moto como si fuera un mototaxista, un motocarro, en fin, en todas las posiciones que se puedan camuflar, allí estarán. Y esto solamente se combate, si hay inteligencia efectiva por parte de las fuerzas y si tienen un marco normativo para poder actuar sin ese temor que hoy en día tienen, además por las órdenes que ha impartido el presidente de la República, a mi modo de ver, de manera populista en los auditorios donde recibe aplausos. Representante Villamizar, es un gusto saludarlo. Y entonces, en el Centro Democrático, ¿por qué consideran que debe salir del cargo el ministro Velázquez? Diego, un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos ven en este momento y, por supuesto, para Carolina y para Juliana. Hombre, yo creo que el ministro de Salud no solo le ha venido mintiendo al país de manera reiterada. Hace poco se escucharon unos audios donde el mismo ministro aceptaba el fracaso de la reforma a la salud. Sin embargo, hoy el Congreso de la República ha querido de alguna manera pasarlo al tablero para que rinda cuentas al Congreso de la República. Es por esto que se está aceptando la moción de censura, es por eso que se está hablando de una falsedad en documento público que se vuelve muy importante aquí, Diego, en materia de salud. Una falsedad del documento donde él le entrega al Congreso de la República y además se lo entrega también al FOMAC. ese visto bueno de la reforma a la salud, del modelo de cambio a los docentes y, por supuesto, no solo le da el visto bueno, sino que con los audios confirmamos que estaban engañando al país y que en este documento lo único que había eran circulares o informaciones falsas que lo que permiten demostrarle a los colombianos es que esto es un gobierno que todos los días está, por supuesto, por fuera y desconectado de la realidad de un servicio de salud. Que si bien es cierto hay que cambiar muchas cosas, también es cierto que funcionaba mejor. Y yo hablo, y me perdona que haya metido al ministro de salud, pero es importante que también quede claro que aquí todos los que estamos participamos también de la firma de esa moción de censura. En cuanto al tema de seguridad con el ministro Velasca, hombre, yo creo que se han presentado muchas irregularidades desde esta cartera. Recuerden ustedes que en el primer presupuesto que se presenta regresa 800 mil millones de pesos diciendo que el Ministerio de Defensa no necesitaba los recursos. El ELN pasa de 4 mil integrantes a 5 mil. Los grupos organizados como el Clan del Golfo pasan de 10 mil a 13 mil. Un crecimiento al 30%. Las FARC, la segunda marquetala, aumentaron su control de 230 a 299 municipios en el 2023. Y las estadísticas de violencia vienen incrementándose el número de masacres, de muertos de líderes sociales, de muertes de firmantes de la paz. Hace unos años cuando gobernaba el presidente Duque, decían que los estaban matando. Yo creo que nos siguen matando en Colombia, pero hoy qué responsabilidad de ellos, qué responsabilidad del gobierno del cambio. No ha habido ningún cambio en una política realmente que le genere tranquilidad y seguridad de los colombianos. Por el contrario, lo que han venido haciendo es que la fuerza pública todos los días tiene menos recursos, tiene menos recursos para su actividad funcional primaria, tienen menos recursos para la seguridad y para el sistema de salud que los cobija a ellos, que vienen pidiendo lo demás hace muchos años. Y lo que vemos también es que menos recursos tiene, como lo decía Julián, para el mantenimiento de sus equipos. Y hoy vemos que todo eso ¿a qué lleva? Pues a que no haya una operatividad real de la fuerza pública en los lugares donde hoy se están acentuando los grupos criminales. Hemos escuchado al gobernador de Santander cómo ha dicho que en un departamento tan fuerte en seguridad como lo era el departamento de Santander, ya por Soto Norte, por García Rovira, están intentando entrar el ELN y las bandas criminales, al igual que por la zona del Magdalena. Representante Arbelades, en el tema del Ministerio de la Igualdad ha habido mucha polémica por la poca ejecución de esta cartera, de hecho ya la Corte Constitucional tomó también una decisión frente a esta cartera. ¿Realmente, digamos, cómo calificar el trabajo que se ha hecho desde allí? Porque es poco, por lo menos la gestión que se ha dado a conocer es muy poca, por no decir nula. Así es, Diego, es que las cifras de ejecución lo dicen todo, no más basta ver todo lo que se ha ejecutado en estos meses y pues nos damos cuenta que definitivamente este ministerio poco y nada sirve porque se creó un ministerio ya hace un año largo que tiene la oportunidad de verdad de llegar con programas de impacto social para transformar la vida de las mujeres, de los jóvenes, y a lo único que está dedicado en estos momentos ese ministerio es a la focalización de los jóvenes delincuentes para poder pagarles un millón de pesos. Eso es prácticamente lo único que ha hecho el ministerio, que es focalización, pero ni siquiera todavía transferencias de recursos, que eso es muy curioso porque uno lo que creería es que van a empezar a transferir los recursos en el momento en que pues empiece a activar la campaña o lo que llaman pues este gobierno y sus aliados asamblea constituyente para la reelección del presidente Petro. Entonces, pues aquí vemos una vicepresidenta hoy ministra también de esta cartera de igualdad totalmente ausente de todo lo que está pasando en el país. En materia de mujeres, muy poco lo que ha venido haciendo este ministerio. De hecho, pues hemos tenido bastantes debates aquí sobre el tema, bastantes debates de control político precisamente porque pues en materia de género es muy poco lo que se ha venido avanzando en este ministerio. Entonces no es nada, la gestión es nula, realmente es que ni siquiera existe. Es vergonzoso lo que está pasando en el Ministerio de la Igualdad y precisamente pues a eso queremos llamar a la señora vicepresidenta pues a que responda al Congreso de la República el por qué y cuál es la excusa para no ejecutar los recursos porque pues es un ministerio que tiene más de casi dos billones de pesos en presupuesto en estos momentos. Representante Peinado, me llama la atención el Partido Liberal, como decía al principio, pues en el papel es una colectividad de gobierno y usted está apoyando estas mociones de censura. ¿Por qué? El primero es una decisión independiente porque además es una valoración que vengo haciendo en mi fuero como representante a la Cámara sobre el comportamiento del gobierno. Para nadie es un secreto que en Antioquia existen dos matices liberales muy marcados y yo me distancio desde hace mucho tiempo de la línea que viene acompañando al presidente de la República, a quien respeto como institución, pero que critico porque además de ser una izquierda, es una izquierda que gobierna mal y que no se ven los resultados. No puedo ocultar además la malquerencia que tiene el señor presidente y su grupo de gobierno con los antioqueños. En ese orden de ellas no puedo estar yo acompañando un gobierno, primero que administra mal y seguro que atenta contra mis representados, especialmente en materia de inversiones, lo que ha sucedido con las 4G, las amenazas y la discriminación contra las familias que viven en sectores de Medellín, la estigmatización de paisas o no, y creo que en ese orden de ellas hay que dejar posturas claras en defensa del territorio y de la población antioqueña. Por otra parte, yo he venido alineado con las tesis del presidente Gaviria, con quien hemos tenido una línea roja supremamente marcada con el gobierno, de las cuales ninguna se ha respetado. Entonces no puedo acompañar un gobierno que ni siquiera los acuerdos políticos que se ponen sobre la mesa se respetan, sino que por el contrario se atropellan y además es evidente que ha existido un intento, yo lo he dicho así, de Tomosky, de las directivas del partido por parte de equipos del gobierno. En ese orden de ideas, no puedo acompañar a este gobierno, quien además ha abusado de su condición de gobernante y ha atropellado al partido liberal. Pero rápidamente, representante Peinado, en ese orden de ideas, ¿el liberalismo debería irse a la independencia o no? Pero por supuesto, este es un momento donde la ciudadanía y las encuestas lo muestran, están absolutamente distantes de las tesis del gobierno nacional, no confían en las reformas y por el contrario las ven con un elemento de incertidumbre. Hemos visto cómo los ciudadanos se manifiestan en contra de la reforma a la salud, lo que pasó con el sector empresarial antioqueño, especialmente con Sura, deben de generar un punto, un stop en el camino y que se sacudan los diferentes representantes y los senadores y tomemos una posición diferente, como un mensaje de apoyo a tantos ciudadanos inconformes que hoy dicen, hombre, sí queremos cambios, pero construyendo sobre lo construido, no arrasando, no sobre una política de arrasamiento donde lo único que quedan son cenizas en el camino. Aquí estamos desmontando todo el sistema de salud, todo el sistema pensional para partir de ceros situación y factor que lo que creo destruye las reformas sociales y liberales más importantes que ha tenido el país en el momento donde los liberales la supongo a hacer. Representante Villamizar, ya hemos hablado de dos carteras y también dentro de estas mociones de censura está una contra el ministro de Minas. ¿Qué pasa en esta cartera? El ministro de Minas ha venido mintiéndole al país desde que ingresó. Yo quiero recordarle que quien le habla y en la Comisión Quinta le hicimos la salvedad del posible razonamiento a la ministra Irene Vélez, situación que hemos venido viviendo y que ha vivido con más dificultad la ciudad de Bogotá. Pero también, además de esto, le hemos venido diciendo desde ese entonces al gobierno nacional que empezara a trabajar sobre unas acciones importantes para prevenir esta problemática y no lo hizo. Sin embargo, el ministro, en la ejecución del plan del presupuesto general de la nación, tampoco tuvo la intención no solo de no poner recursos para evitar esta problemática, sino de no gastarse los recursos del Ministerio de Minas y Energía. Y entonces empieza uno a preguntarse cómo vamos a sacar adelante el país. Cómo vamos a sacar adelante el país cuando atacaron a los hidrocarburos, a la minería y hoy lo que vemos es que gracias a un fallo de la Corte, hoy entra un aire, un respiro al sector de hidrocarburos, al sector de minería con el tema de las regalías. Pero por supuesto ya un sector muy golpeado, con falta de confianza, que ha venido disminuyendo en su producción. Lo estamos viendo con las reservas de petróleo y gas, afirman que hay seis años de reserva. Le dijimos desde hace mucho tiempo a este ministerio que eso iba a suceder, que el hecho de no permitir la exploración y la explotación de nuevos yacimientos de petróleo iban a permitir que hoy se corre riesgo la matriz energética de los colombianos. Si las cosas siguen como van, no solo vamos a tener un ecopetrol quebrado, sino un presupuesto general de la nación disminuido con unas eventuales realidades que se van a terminar presentando en los territorios. Y es que muchos de los recursos de regalías de hidrocarburos y de minería son utilizados para programas sociales desde las entidades territoriales que hoy ya no van a poder ser una realidad por esta política del país. Vemos entonces cómo poco a poco, en diferentes escenarios, en el escenario del sistema de salud, en el escenario de la seguridad de los colombianos, en el escenario energético de la canasta energética que le debería dar tranquilidad a los colombianos. Lo que estamos encontrando es un gobierno que no solo no acata las advertencias que se le están haciendo desde el Congreso de la República, sino que está actuando de manera concertada para querer acabar nuestro país y para querer acabar con los colombianos. Hay un informe de reservas totalmente mentiroso que en esta moción de censura le vamos a pedir al ministro que él se haga responsable, porque ya no basta el cuentico que lleva muy pocos meses en el cargo, como nos lo venía diciendo. Él tiene que ser responsable del Estado al que está representando, del gobierno al que está representando, que es un gobierno que poco a poco está acabando con la matriz energética del país. Quiero hacerles esta pregunta a los tres. Sí, señor, adelante, representante Peinado. Hombre, es que aquí estaba revisando las cifras de los gastos de inversión del Ministerio de la Igualdad. Y uno aquí lo único que encuentra son gastos en nómina, en remuneraciones no constitutivas de factor salarial, pero en inversión cero. Nada, absolutamente nada, con un presupuesto inmenso. ¿Cómo no vamos a llamar a un debate o a una moción de censura a una viceministra que se compromete con todos los temas de derecho, de representación y no ha hecho un solo gasto ni en una capacitación? Solamente en honorarios y en salarios. Absolutamente nada más. ¿Y las primas que pagan equivocadamente? Julián, a eso súmele que es el ministerio con más personal directivo que hay. Cinco viceministerios, 20 directores técnicos, 32 directores en territorio, 1.8 billones de pesos de presupuesto y han ejecutado 4.200 millones de pesos en bienes adquiridos, en pago de arriendos, en salarios. No han logrado ni siquiera contratar el 17% de la planta. Se han gastado 60 millones de pesos únicamente en viáticos, sin contar los viáticos de Francia Márquez. En el DNP solo hay un proyecto. ¿El helicóptero que toca financiar para la movilización de Francia Márquez? En el DNP solo hay un proyecto. El Fondo de Superación de Brechas dice que tiene comprometido 800 mil millones de pesos y no tienen un solo proyecto en ese fondo. No hay rubro para el tejido social diverso. Yo creo que la que más explicaciones tiene que darle al país es Francia a la que este gobierno le termina regalando un ministerio, creándoselo a su medida, con muchos recursos, más recursos que el Ministerio de Agricultura, que tanto necesita al país, para que Francia hoy pueda decir que es ministra, pero que además no le está solucionando la brecha a los nadies, que ellos llaman en Colombia. Representante Arbeláez, cuando ustedes presentan estas, o anuncian mejor estas mociones de censura, pues desde el Pactics Histórico dicen que esto, que ustedes están argumentando, es una estrategia para embolatar la reforma pensional. ¿Qué responderle a esas voces? Bueno, pues, Diego, son mecanismos. La oposición, en este caso hablo, pues en nombre de mi partido, tenemos mecanismos, pues precisamente para darle prioridad a los temas en el país. Yo sí me quiero preguntar en medio de esta coyuntura si para el país no es mucho más importante que estemos llamando a una moción de censura a estos ministros incompetentes. Ahora, yo le quiero decir algo. Si fuéramos objetivos y estuviéramos haciendo un balance de gestión de todos los ministerios, yo le puedo asegurar que por lo menos el 80% de los ministros en este gobierno deberían de estar llamados y citados a una moción de censura. Es que es verdad que es vergonzoso lo que está pasando en todo el gobierno nacional. En la mayoría de carteras hay crisis, crisis que están propiciando los mismos funcionarios del gobierno, al parecer quisieran hacerlo de manera explícita, como lo manifestó nuestra ex ministra Corcho, que así lo anunció, que era que el país necesitaba una crisis explícita para que los ciudadanos o los colombianos pudieran entender que se necesitaba el tal cambio. Entonces, son mecanismos que por supuesto son válidos para la oposición, pero yo sí quisiera preguntarle a los colombianos si no es mucho más importante en estos momentos que estemos dando estos debates de moción de censura preguntándole a los congresistas si quieren o quieren continuar siendo cómplices de este desastre de gobierno y de estos funcionarios incompetentes o le seguimos dando debate a una reforma como es la reforma pensional que piensa expropiar el ahorro de los colombianos para que el señor presidente Gustavo Petro pueda tener una caja que le pueda servir para financiar su Asamblea Nacional Constituyente con la que se piensa perpetuar en el poder porque ya están todas las cartas, mejor dicho, lanzadas. O sea, ya sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones, ya sabemos a dónde quieren llevar el país, entonces le vamos a entregar al señor presidente el ahorro de los colombianos precisamente para que impulse y promueve su Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero preguntarle eso a los congresistas si de verdad le vamos a dar prioridad al trámite de la reforma pensional a pupitrazo porque prácticamente tenemos tres semanas para dar el debate. No hemos podido desde la Cámara de Representantes escuchar a los diferentes actores del sistema y pareciera que a este Congreso no le importara escucharlos tampoco porque lo que vienen y están preparados es para darle pupitrazo a la reforma pensional y pasarla sin mayor debate y pues sin permitir que se haga seriamente una discusión que es lo que amerita el país cuando lo que estamos hablando es del ahorro y la pensión de las futuras generaciones. Ahora, representante Peinado, lo que dice la representante Arbeláez es cierto, quedan tres semanas, tenemos cuatro solicitudes de moción de censura porque también está la del ministro de Salud. ¿Se priorizará alguno de estos debates o cómo se va a hacer? Porque el tiempo ya es bastante corto y hay que recordar que hay dos festivos también y además súmele un día de racionamiento que también es un día que no se puede sesionar. Son dos días de racionamiento que tiene el Congreso de Agua. Ah, bueno. Tiene las cuentas claras la representante Arbeláez. Señor. Diego, yo tengo una lectura muy en la línea de lo que dice Carolina. Una cosa es la agenda del gobierno, otra cosa es la agenda pública, la agenda de la ciudadanía, los hechos y contextos que se dan en la nación. Cómo omitir que el defensor del pueblo acaba de denunciar que de cada 10 niños en el Cauca, 8 son reclutados para que se alisten en las filas de los grupos armados. Cómo omitir que mientras se hacía una toma hostil, nuestros policías se quedaban solos y las fuerzas no llegaban a dar apoyo. Cómo omitir que se habla de un gobierno del cambio que no es capaz de girar un subsidio, no es capaz de entregar un recurso y de poner lo mínimo en marcha y es su ministerio más valioso, que es el Ministerio de la Igualdad. Cómo no llamar la atención sobre una gran desconfianza que se ha presentado en materia de salud y en materia pensional. Por eso creo que la prioridad es darle, abrirle la agenda política a la discusión sobre esos grandes cambios y si nos tenemos que demorar un poco más, no importa, pero las cosas tienen que hacerse bien. Por eso digo que la teoría de todo arrasado en este momento no vale. Aquí estamos hablando de las pensiones de las personas, del sistema de salud. No sabemos qué van a hacer esos 5 millones de afiliados de Sura en qué van a hacer el futuro. Eso está generando preocupación, angustia, inquietud por parte de los ciudadanos. En el Cauca la inestabilidad política y de seguridad y orden público es absurda. Vamos a tener problemas de calificación en materia de inversión. El indicador riesgo país está a la baja. Esos son los asuntos que se deben discutir en este momento por encima de cualquier reforma que hace parte de esa agenda pública que realmente le está preocupando a los ciudadanos. Representante Bellamizar, hay una percepción en cuanto a todo esto que ustedes están hablando y es que los funcionarios del gobierno cuando asisten a los debates de control político parecieran como activistas o como si estuvieran en campaña. ¿Esta sensación que se está generando es así? ¿Se percibe en el legislativo así? No solo se percibe, Diego. Yo creo que es una realidad. Todos los funcionarios de gobierno cuando vienen a debate de control político vienen a echar discursos, vienen a seguir en la campaña. Pues parte de la realidad es que no ejecutan ni siquiera los recursos para hacer realidades sus promesas. Aquí han venido muchísimos funcionarios. Muchísimos funcionarios. El ministro de Minas y Energía ha hablado tal vez cinco o seis veces en el Congreso de la República de cómo va a aliviar el tema de las altas tarifas de energía. Y se lo dijimos en el último debate de control político. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional es pagar esa deuda. Si no se la quiere pagar a los privados pague usted los recibos pero páguela. Y salió el presidente quince días después a decir que eso era lo que iban a hacer. Pero hicieron sufrir por más de dos años a las familias que dejan de comprar un mercado que dejan de comer para poder ir a pagar los recibos. ¿Solo por qué? Porque querían echar un discurso. Así lo ha venido haciendo la ministra de Medio Ambiente. Así lo ha venido haciendo Francia Márquez que lo hemos demostrado aquí. Los partidos de gobierno no pueden decirnos a nosotros que esto no tiene ninguna cabida. Son cuatro mociones de censura de cuatro temas de actualidad de lo que está sucediendo en el país. Es que aquí se están perdiendo vidas por ineptitud del ministro Velázquez. Vidas de niños en el Cauca. Pero además se están perdiendo las vidas de los maestros que hoy no tienen una atención real gracias a ese experimento de reforma a la salud que les metieron con el FOMAC a los maestros. Francia Márquez no ha invertido un solo peso en generar equidad e igualdad. Y además tenemos un ministro de Minas y Energía que parece que le importara más estar visitando el Congreso de la República haciendo discursos hablando de transición energética cuando no se han dado cuenta que el 70% de la canasta energética de nosotros de los colombianos es gracias a las hidroeléctricas. Aquí hay que hablar con sinceridad. Acá no pueden meternos más cuentos a los colombianos. Por supuesto que van a tener que ir a esa moción de censura. Y yo me uno a lo que plantea Carolina. La ley quinta como oposición nos da unas herramientas. Y citamos unas mociones de censura necesarias para el país. Más necesaria que la discusión de una reforma pensional. Pero además tenemos tres días como oposición donde la oposición debe poner el orden del día en esos tres días que nos da y nos faculta la ley quinta y el estatuto de la oposición. Y por supuesto que vamos a utilizar todas las herramientas legales para que este país no se lo sigan llevando al traste como lo quiera hacer el gobierno del campo. Quiero preguntarles por una alerta política que hay en este momento ya estando claro este tema de las mociones de censura. Y es que como estamos en medio de una incertidumbre en donde el gobierno habla de una constituyente Álvaro Leiva habla de que a través del acuerdo de paz se convocará esa constituyente. Vemos a una senadora del pacto histórico hablando de una reelección del presidente Petro. Pues ya se está hablando a través de una carta que se conoció que el 20 de julio se instalaría esa constituyente. Hay que aclarar que es en medio de toda esta incertidumbre. Eso significaría que no se instalaría el Congreso. ¿Qué opina usted representante si esta idea de esta tesis llegara a ser cierta? Sí, 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 claro que sí, Diego, muy preocupante. La verdad es que yo creo que tenemos que tener todas las alarmas puestas. Ojalá los congresistas entendieran lo que significa en estos momentos seguirle tramitando y jugándole a la agenda del gobierno nacional en medio de una amenaza para la democracia. En medio de una amenaza porque están y siguen insistiendo en esa Asamblea Nacional constituyente donde al parecer el único punto o lo importante en esa Asamblea es la reelección de Gustavo Petro. Ya las tartas están echadas, ya se descararon. Es que aquí imagínese usted casi que el exministro, ex canciller Leiva pues ya se ya dice abiertamente que él va a ser el promotor de esta Asamblea Nacional Constituyente para buscar la reelección de Gustavo Petro. Entonces yo creo que aquí hay que tener todas las alarmas prendidas y ojalá de verdad el Congreso pudiera reflexionar sobre la responsabilidad que tiene en estos momentos para no dejar y no permitir que por supuesto se ponga en riesgo la democracia y que se ponga en riesgo la institucionalidad. Bastante tenemos con tener que soportar el trámite de unas reformas en medio de tanto escándalo y esto es uno también de los motivos a los cuales pues yo invito al Congreso de la República que hagamos un paro legislativo mientras se pues se pueda resolver muchas de las dudas que tienen los colombianos frente a lo que está pasando en el Congreso y pues no puede haber ese manto de duda de que estas reformas se están tramitando compradas porque yo creo que eso le hace mucho daño a la institucionalidad y así es muy importante que el mensaje que del Congreso de la República es que está defendiendo la institucionalidad que está defendiendo la democracia y que no compra esa idea de Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para perpetuarse en el poder que me preocupa ahora que el rumor es que no quieran instalar el Congreso de la República el 20 de julio ahora pues tocará buscar los mecanismos de la Ley Quinta para poder instalar pero lo que al parecer quisiera y hay el rumor que se escucha pues aquí por los pasillos es que ese día se instalará la Asamblea Nacional Constituyente en cabeza del señor presidente Gustavo Petro y eso sería muy grave representante peinado porque a ustedes y cuando digo ustedes hablo de todo el Congreso de la República los eligieron 20 millones de colombianos y es una representación que se debe respetar hay dos lecturas que yo puedo hacer de dicha convocatoria primero pues es una promesa recordemos que el presidente Petro en aquel entonces en campaña firmó en mármol casi que tuvo un andamiento que no realizaría no convocaría a una constituyente eso ya dejó un mal sabor o un sabor agridulce en esta en este intentón segundo nadie está por encima de la ley ni de la constitución en ese orden de ideas la constitución es muy clara al advertir en la forma en la que se convoca una constituyente yo creo que las ideas rebuscadas y la forma de torcerle o hacerle esguince a la norma lo que van a terminar generando es un prevaricato porque además recuerden que en un decreto de estado de excepción debe ser firmado por el presidente y sus ministros esto daría lugar a un juicio diría yo por parte de la Corte Suprema de Justicia tratándose de un prevaricato está desconociendo abiertamente la ley las facultades que tiene está usurpando las funciones del Congreso para discutir las causales de la constituyente y por ende estaríamos entrando prácticamente en un cierre del Congreso absolutamente ilegal e inconstitucional por lo cual creo que hay que hacer este llamado de advertencia a ese tipo de iniciativas bastante autoritarias por qué no decirlo dictatoriales si representante Villamizar y no sé si ha tenido oportunidad de ver ese video del senador Wilson Arias del pacto histórico donde hace un llamado a las FARC al ELN y a otros grupos armados dice él para defender al gobierno Petro es que todo esto se junta en medio de esta incertidumbre Diego la asamblea nacional constituyente tiene un trámite arreglado esto no es que el gobierno nacional en cabeza de Petro cite a 10 mil bandidos como lo citaron el 21 de noviembre acabar con Colombia es un trámite arreglado donde va a tener que intervenir el legislativo el ejecutivo y el judicial por supuesto después en su revisión que se hayan cumplido los procedimientos necesarios para la asamblea nacional constituyente aquí lo que está pasando es que van a citar un poco de bandidos para tomarse el país para volver a tomarse las calles están legalizando la primera línea que tanto daño le ha hecho a los colombianos para que el 20 de julio quieran amedrentar a los que no pensamos como ellos y piensan que con eso nos van a dejar en la casa que nos van a dejar encerrados pues aquí estamos combatiendo aquí estamos trabajando en pro de los colombianos y no vamos a dejar que este gobierno siga acabando con los colombianos esto es una declaración de guerra contra la oposición esa es la realidad aquí se acabaron las garantías este es un régimen que quiere volverse dictatorial y que lo ha hecho en diferentes manifestaciones para acabar con la tranquilidad de los colombianos para doblegar a la oposición para doblegar a los congresistas que no piensan igual que él y no lo vamos a permitir y es ahí donde se hace el llamado a la fuerza pública no a que obedezca o desobedezca un gobernante es a que cumpla la constitución y proteja a los colombianos bueno pues nos vamos pero antes quiero preguntarles muy rápidamente a los tres ¿por qué no una moción de censura al ministro del interior Luis Fernando Velasco? a fin de cuentas hay muchos señalamientos en contra de él se debe respetar la presunción de inocencia por supuesto pero ha sido cuestionado su trabajo representante Arbeláez ¿por qué no quedó incluido? bueno Diego buena pregunta porque sí creo que pues es el responsable político de todo lo que está pasando en la unidad nacional de gestión del riesgo y es el que debe salir a dar muchas explicaciones no somos aquí jueces pues precisamente para pues darle credibilidad o no al testimonio de Olmedo López pero eso sí genera un manto de duda y un ambiente en el congreso enrarecido que pone en cuestionamiento el trámite de las reformas pero adicional a eso es la responsabilidad política que recae en el ministro de interior y que por supuesto pues él tiene que salir a dar la cara y explicar además qué es lo que está haciendo en estos momentos también la unidad nacional de gestión del riesgo para no solamente pues destapar los escándalos de corrupción del exfuncionario de este gobierno porque al parecer ahora pues se quisieran como lavar las manos con el actual director pero pues sí qué es lo que está haciendo para priorizar también los recursos para mitigar los fenómenos del niño de la niña que se avecinan y que ya están alertados entonces yo sí creo que es muy pertinente una moción al ministro del interior por supuesto que sí pues lo que pasa es que pues estamos en la recolección de firmas porque pues como está planteada la moción de censura en estos momentos para el ministro pues está más como en el tema de como si fuéramos jueces y le diéramos credibilidad a lo que pues dice Olmedo y lo que dice Schneider entonces yo sí creo que más allá recae es una responsabilidad política y él tiene mucho que cuentas que rendir sobre la gestión de la unidad nacional de gestión del riesgo porque nosotros no podemos llamar a moción de censura al director de la unidad nacional de gestión del riesgo pues según lo que establece la ley quinta y lo que he podido yo estudiar pero sí al ministro de interior quién es el responsable político entonces estamos intentando de hacer el ajuste del texto y por supuesto recogiendo pues las firmas porque creo que es el primero de los ministros que debería dar muchas explicaciones el representante peinado pero las firmas si se están recogiendo o no es decir si están firmando mejor déjeme dar mi apreciación yo creo que la presunción de inocencia en Colombia es uno de los pilares fundamentales del estado social de derecho especialmente derecho creo que los jueces de la república tendrán que investigar porque además serán muchos los señalamientos que se hagan y aquí lo que necesitamos es claridad y juicios que nos permitan posteriormente establecer una responsabilidad política sin embargo eso no deja por fuera los bajos niveles de ejecución que ha tenido el ministerio del interior que hoy están alrededor de un 5.8% que también los tenía acá que eso sí debería ser un elemento para una moción de censura un debate de control político fíjense que el Fonsecon uno de los rubros uno de los gastos de los fondos que tiene para los temas de cámaras de vigilancia está absolutamente paralizado y si hoy la tecnología es la que ayuda a evitar el delito a prevenir a capturar a conservar la cadena de custodia de la prueba pues están las ciudades a gritos demandando estas cámaras de seguridad y no se les entrega a ninguna el área metropolitana del Valle de la URA está desprovista de cámaras de vigilancia sencillamente porque el Fonsecon no está trabajando al ritmo que debería y no se están entregando estos recursos en ese orden de ideas ese sería convenio y usted representante Villamizar qué opina sobre el ministro del interior una posible moción de censura hombre Diego yo debo contarle como primicia tal vez que ya se está recogiendo las firmas que ya la firmé yo de manera personal esto es una iniciativa también de parte de la oposición y de algunos congresistas independientes por supuesto creemos que deben darse muchas explicaciones no olvide usted que parte de este periodo de Gustavo Petro el ministro Velasco también fue director de esta unidad yo creo que aquí vale mucho que venga a explicarle a los colombianos por supuesto con unas limitaciones que nos pone la ley quinta sobre las funciones que tienen los ministerios para poderlo citar a la moción de censura pero aquí se está firmando se está avanzando en esa moción de censura y yo espero que se radique si no el día de hoy el día de mañana bueno pues quedaremos muy pendientes yo quisiera adicionar algo y es que pues yo comparto el tema pues de que el Congreso de la República no somos jueces y le corresponde a la justicia tener celeridad sobre a las muchas preguntas que tienen los colombianos y debemos de respetar esa presunción de inocencia ahora bien yo sí creo que se hace necesario llamar a muchas explicaciones al ministro y sobre todo también a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo precisamente sobre la ejecución y las inversiones que se están haciendo por eso que también hay un planteamiento no solamente de la moción repito nosotros no la hemos firmado todavía porque pedimos que se le hicieran unos ajustes al texto porque no somos jueces y no podemos darle credibilidad a un testimonio que todavía pues es materia de investigación pero lo que sí estamos proponiendo es que en uno de los debates que tiene la oposición como manejo del orden del día se haga un debate muy riguroso a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y a todos los cuestionamientos que se tienen frente pues a la cartera del Ministerio Interior representante Arbelada y representante Peinado y representante Villamizar muchas gracias por haber estado en Semana que estén muy bien una última reflexión que no me permitieron sobre la opinión de los funcionarios haciendo política es bueno adelante evidente escuchas sí señor adelante es supremamente evidente que el doctor Carrillo se ha tomado su puesto para hacer política yo lo que me pregunto es este señor a qué horas trabaja a qué horas atiende los desastres del país lo mismo que el director de la DIAN a qué horas trabaja si todo el día está haciendo tiktoker y genera un hueco fiscal no es Mr. Taxa sino Mr. Hueco Fiscal por Dios estos señores a qué horas están gobernando y ejecutando pues precisamente es por esas razones el desastre de gobierno que tenemos bueno pues un abrazo representantes gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también ya saben que las citas a través de todas nuestras redes sociales ingresen a semana.com en donde encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo además pues todos los detalles de esta entrevista que acabamos de hacer pueden ingresar para que lean detalladamente porque se quieren hacer estas mociones de censura que estén muy bien tras���ll剣 de oro en donde encuentras de oro y en donde encuentras en donde enfrentar stop de oro timing se el